¡Vamos! ¡Fue un rito que se vea el cielo! ¡Viva! 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 ¡Viva el invierno sin querer! ¡Allá está Chino del Tapanteo! ¡Atención a nuestros amigos! ¡Atención al público general! ¡No quiero detallar la salida! ¡Es el delegante de los hermanos Orbega! ¡Los delegados de acá! ¡Risbo! ¡Atención a nuestros amigos! ¡La última barra de la gente que está en casa! ¡Vamos a ver a Chino! ¡Viva! ¡Ahí estamos salidos, sí señor! ¡Chino, chino! ¡Se pasa loquita y se loque! ¡Levantate muchacho por la vida de Dios! ¡Oye! ¡Atención a nuestros amigos! ¡Atención a nuestros amigos! ¡Atención a nuestros amigos! ¡Atención a nuestros hermanos Orbega! ¡Estamos conmigo en el cabrón! ¡Esto es lo que nos carence! ¡Se está haciendo concedido por el público! ¡Ya tiene su espalda! ¡El éxtasis! ¡Usted y yo no vamos a ver que sea un reto! ¡Usted y yo no vamos a ver que sea un reto! ¡Atención a nuestros amigos! ¡Atención a nuestros amigos! ¡Atención a nuestros amigos! ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!